Decirle basta a los ruidos molestos. Ahora escuchanos por la web. Desde tu compu ingresa a www.sanperodejujuy.gov.ar y hace click en Muni FM en vivo. Si tenes celular con sistema operativo Android, ingresa a Play Store y busca Municipal FM 97.5. Instala gratis la aplicación y dale click al icono de la radio para escucharnos. Municipal FM 97.5, la radio que hacemos juntos.